Nosotros nos estamos apoyando en la Comapa con pipas de agua, pero ahorita ya tiene más de mes que nos llevan unas pipas y nos dejan a medias y estamos sufriendo de agua. ¿Cuántas familias tienen en este problema? Más de 300 familias. ¿Sin agua? Sí, sin agua. ¿A partir de cuándo tienen? Ya tienen desde las elecciones pasadas que citaron las pipas. Y pues hemos estado en Comapa y en la presidencia, ahorita hasta ni siquiera tuvieron la educación de recibir o salir. Ahí ya nos habían dicho que de aquí nos apoyaron de gobierno que nos llevaron para allá para que nos echaran ahí la mano y no. ¿Y ahora piden la intervención del gobernador? Queremos que el señor gobernador nos ayude porque necesitamos el apoyo del agua. ¿Cada cuándo le llevaban agua? Pues antes estaba bien, lunes y jueves, y ahorita ya no, ahorita ya cuando les da la gana. ¿Cuándo fue la última vez que recibieron? Fue el lunes pasado, sí. Oye, ¿me recuerda cuántas familias son ahí? Más de 300 familias. ¿Y cómo le hacen para el aseo, para las cuestiones de alimentación? Estamos batallando, estamos batallando en esta sequía, estamos batallando.